El Mejor de los Mundos Estoy contento de estar de vuelta acá y nada, para contarles un par de cositas A ver, vas a representar nada más y nada menos que a la Argentina en el Mundial de Asados Sí, la verdad que esto salió así este año y se viene tramitando desde el año pasado Es en Marruecos, este año el Mundial, se hace cada dos Que vas a Marruecos Y sí, es la primera vez que Argentina va a representar, es la primera vez que vamos a representar a la Argentina al Mundial Así que contentos y nada, con ganas de viajar ya y volver con la copa, si se puede Contame primero, ¿cuántos países participan? ¿Cómo es la competencia? Participan 70 países La competencia es una competencia de asadores No se va a juzgar, digamos, el mejor asado de cada país Sino que es una canasta de productos y todos tienen que usar lo mismo Y se juzga por distintos criterios O sea, no tenés ventaja vos con la carne argentina Claro, nosotros pensábamos en un principio que podíamos llevar nuestra carne y podíamos hacer un asado bien argentino Pero hay que seguir distintos criterios, ¿no? Para que sea parejo para todos, porque si no, no nos gana nadie, ¿no? Claro, sí, tal cual Muy bien, estuvo bien Me encanta esa actitud Vas ganador, pero total Vas ganador, sí, es verdad ¿Qué ibas a competir con la barbecue? Claro, ¿quién hace mejor asado que nosotros? Claro, imagínate Ahora, ¿qué tipo de asado haces? ¿Hacés el asado clásico en la parrilla, asado cruz? Bueno, el día que se abre el mundial hay como un partido amistoso entre Argentina y Marruecos Y competimos haciendo varias cruces de cordero contra el Melchowí marroquí ¿Qué es el Melchowí? Es un cordero que ellos lo insertan con una espada y hacen un pocito de la arena Y con braza bajita lo van dando vuelta y lo cocinan entero, ¿no? Como si fuera un espiedo Como si fuese un espiedo, claro Más o menos 30 de esos contra 30 de nuestras cruces como un amistoso Y bueno, después el domingo Eso no se evalúa Eso no se evalúa, eso es como para la ceremonia de apertura, digamos Claro Vamos a llevarlo así Y cuando haces el asado, ¿realmente qué tenés? ¿Carne de chura también tenés? No, tenemos un plato con pollo, dos platos con cordero Y un plato con carne de vaca Digamos que como Marruecos es el host este año Ellos, digamos, ponen las pautas, digamos, un poco Porque cerdo no se puede hacer, porque por religión no pueden comer Así que en vez de un plato con cerdo, este año hay dos con cordero ¿Cómo financian el viaje, Jueco? ¿Necesitas el sponsor? El viaje, parte lo financia la World Barbecue Association Que es la asociación, bueno, del asado mundial Que como nunca fue un equipo argentino, ellos tienen muchas ganas de que vayamos Y pagan parte del viaje, pero... Fundamental Fundamental Otra parte, ya tenemos... Podrías, bien, chinos, ayuda, granjados, cuñados También tenemos un poquito de ayuda de aerolíneas Y seguimos buscando ayuda de todo tipo Porque, bueno, hay que llevar cruces, parrillas Un equipo de hasta 15 personas Estamos ahí, estamos bien Claro, claro Son 15 personas que tienen que ir 15 personas que pueden ir Hasta ahora podemos llevar 8 Sí Porque, digamos que, cuando hacemos los platos Son para 11 platos de cada uno, ¿no? De lo que hay que hacer, 11 de pollo 11 de los dos corderos Entonces, digamos que necesitamos bastante personal Porque si no, vamos a tener que, digamos, hacer como un pulpo, ¿no? Sacar mano de todos lados Sí, sí, a ver, donde... Mirá, abrite un poquito la camisa ¿Qué es Locos por el Asado? Locos por el Asado Es una comunidad online de asadores Que nació hace ya un año Que la inventaron Kevin y Luciano Kevin y Luciano, que son los fundadores Que son dos chicos que empezaron a subir videos de asados por internet A una página de Facebook Y la gente se empezó a copar Y empezó a crecer Y hicieron una .com Y esto es un foro donde la gente sube sus asados Está el asador de la semana Todo eso del asado que nos una a los argentinos Digamos, se nuclea en esa página Y vienen fotos de todo el país Y argentinos viviendo afuera Hay fotos de España Fotos, bueno, de Uruguay Fotos de Estados Unidos De todas partes los argentinos mandan su fotito Ahora, Juaco, el asado es una tradición bien argentina ¿A qué otros países le tenés miedo? O sea, ¿cuál le tenés más respeto? Digamos que este año se juntan las cuatro naciones de asados Conocidas, que son Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica y Australia Así que digamos que ellos son los más conocidos Pero por ejemplo, el mundial anterior lo ganó Austria Ah, mirá Digamos que los equipos europeos Por tener una gran tradición gastronómica Saben lo que van a hacer Y van con, bueno Van con camiones que arman sus estandas ahí Digamos que Nos tenemos que despedir Pero antes quiero saber ¿Tu papá te hizo alguna vez un asado? ¿El chiquito hacía asado? Sí, papá hacía muchos asados Y yo me acuerdo que Fue el que me hizo descubrir la tapa de asado Que es un corte que muchos no usan Que es barato Y yo lo recomiendo Mirá la herencia, mirá la herencia Y el chiquito es una gran tapa Le hizo descubrir la tapa de asado Pero ¿cómo hacía? ¿Hacía bien los asados? ¿El chorizo mariposa? ¿Vuelta y vuelta? El chorizo yo recuerdo que a veces lo hacía mariposa Hay gente que está en contra Pero él, como se cuida Este tipo que se cuida Claro Lo desgrasa un poquito más el chorizo Está permitido Buen asador Buen asador Mi papá es un buen asador Buen asador Este verano dijo haber hecho más de 40 asados No sé ¿Y vos fuiste? A uno ¿A uno de los 40? Bueno, estaba trabajando lejos Ah, bueno, está bien No es que no te invito No, no, siempre Bueno, Juaco, todos los éxitos Bueno, muchas gracias, señor Gracias por invitarme Después nos venís a contar cómo te fue A la vuelta Vengo a contarles con el libro Dale, buenísimo Muchas gracias Joaquín Gómez Castañón estuvo aquí en Hombres de Campo Gracias, señor Gracias, señor Gracias por ver el video.